Por parte de la cadena Telemundo en el programa Suelta la Sofa Como la primera dama en este pasado puente se fue de compras por Beverly Hills Un hecho personal Sin embargo este video generó un trending topic llamado Beverly Hills Que hasta el momento lleva unos 30 mil tweets solamente este martes Y algunas personas y el sitio Aristegui Noticias.com reportó que habían desaparecido Por la presencia de bots Habría que confirmar eso, entonces realizamos un análisis más completo Que el que hizo el sitio web Y vemos de entrada que aparecen varios trending topics generados por bots Que son Guerra de Profesionistas 2015 con apenas 10 mil tweets Y más asqueroso que un chileno con apenas 612 tweets Entonces eso ya empieza a sonar extraño Así es que revisamos todos los tweets generados por Beverly Hills Con esta palabra Y nos encontramos algunas sorpresas, algunos mensajes repetitivos Que también lo reseña el sitio Aristegui Noticias.com Y graficando toda esta masa de tweets Pues nos encontramos que sí, sí tenía razón la gente que lo denunciaba Sí hay un cinturón de bots aquí Y no solamente podemos comprobar que hay un ataque de bots al hashtag Todo esto que vemos aquí son conversaciones entre las personas Sino que encontramos un tipo de bots bastante característico Que son de Quintana Roo Que en el pasado han emitido este... Vamos aquí a hacer un zoom sobre los bots Para que ustedes entiendan Los bots son aquellos que no interactúan con nadie Como este que está aquí aislado O como este que es GSTVVHRRA Como Gustavo Herrera Pero que no conversan con nadie Y en masa digamos que crean este cinturón de bots Entonces nos pusimos a analizar que escribía esta cuenta Y encontramos que Gustavo Herrera No publica nada personal Solamente repite tweets de notas Como en este caso lo de Beverly Hills Junto a otros Y también encontramos que junto a este usuario falso Aparecen más que repitieron en el pasado El 26 de marzo esta campaña en Quintana Roo Para callar voces disidentes Puede ser que sea parte de los bots del gobernador Beto Borges Así que bueno De entrada podemos confirmar que si hay bots Evitando que el hashtag Y que la tendencia a Beverly Hills aparezca Y que también existen dos hashtags Impulsados por bots Guerra de Profesionistas 2015 Y más asqueroso que un chileno Que están evitando que Beverly Hills Que tiene un mayor volumen de tweets Muchos Pues aparezca Buenas noches 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 Buenas noches